Chicos, siento que Minecraft a día de hoy, la neta, no me entretiene, no me divierte, simplemente lo hago por obligación, porque ustedes me lo piden, y yo nunca juego Minecraft, realmente siempre me la mantengo jugando Fortnite, y es lo que me divierte a día de hoy, básicamente eso es lo más importante de este video. Eh, no se crean, era una broma, simplemente para que dijera, eh, mi chico, te odio y todo el rollo, pues no, la neta no, así que vean el video entero, XD, y dejen un like, quiten ese dislike, y deja un like, que era broma, no juego Fortnite, amigo, no lo he descargado desde hace dos meses, así que vean el video, XD. Muy buenas a todos chicos, que tal, como están, bienvenidos de vuelta a mi canal, y bienvenidos a un nuevo video, en el día de hoy chicos, nos encontramos de vuelta en el servidor de CubeCraft, para jugar unas partiditas de Skywars, como siempre, ya saben, o sea, yo, cuando se meten a mi canal, obviamente siempre, ah, what, no hay cofre abajo, eh, como siempre, hay video de Skywars, y, de hecho, de eso les vengo a hablar el día de hoy. Como ya saben, pues, el año 2019 es una perfecta excusa, perfecta excusa, a la leí dos hits en el aire, es que soy bien pro, amigos, soy bien pro y requiteo a todo el planeta, hola, adiós, 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 Gabriel, 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 te mueres, por favor, madre mía, ese vato era más, más épico que, que, que yo qué sé, sabes. El, el punto aquí, es que, quieras que no, después de jugar muchas veces un juego, cualquiera que sea el juego que juegues, te vas a cansar, es obvio, porque, hasta, por ejemplo, cuando estás en Minecraft, y te, y, estás todo el tiempo con el mismo texture pack, te terminas cansando y luego lo terminas cambiando. O, cuando escuchas una canción, siempre, o sea, se me acaba de petar el Minecraft, se me acaba de petar el Minecraft, amigos. Y con eso que les dije, no quiere decir que yo ya me cansé de Minecraft, que ya no me gusta, que ya, pues no, o sea, yo directamente, ahorita, si fuera por mí, o sea, si fuera por mí, que no tuviera un canal, ya les digo desde ahorita que no creo que lo jugara, no lo creo. Pero, eh, ¿saben por qué? Porque yo me divierto diciendo mis tonterías y grabando, o sea, diciendo mis tonterías de que, ah, sí, voy a hacer el mejor puente ahí, y pongo dos bloques y me caigo. Eso es lo divertido para mí, grabar el video con mi, con mi comentario, que a veces digo muchas tonterías, y a mí me dicen muchas babosadas. Entonces, quiero también probar otro tipo de juegos, ¿por qué? Porque después este juego me va a cansar y algo así. No quiero que mi canal sea caracterizado full Minecraft y ya está. No, o sea, la neta, no me gustaría, porque, pues no, o sea, a fin de cuentas es mi canal. Yo sé que ustedes se suscribieron a mi canal por Minecraft, muchos de ustedes están suscritos a mi canal, ya sea por Minecraft, pero más por cómo soy yo, por cómo comento, cómo hago las cosas. Porque, obviamente, o sea, en mi canal nunca ven que sea el más pro del planeta, en la vida, ¿sabes? Yo, yo, yo simplemente juego y me la paso bien. Eh, no bien, oye, ese bato va más desnudo que, 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 que yo, ¿sabes? ¿Te imaginas que yo estuviera grabando este video desnudo? No, no se imaginen eso, por favor. Por favor, no se imaginen eso. Please. Se los pido, se los prometo, no, se los prometo que tiene que ver eso. Se los pido y, y ya está, se los pido y ya está. Órale, órale, GG. Eh, entonces, quiero hacer contenido tanto de otros juegos como otro contenido en categoría de que, tipo, vlog, pero no voy a hacer vlogs. No creo que haga vlogs, no soy tan atrevido como para hacer videos en la calle. La neta, la neta me falta mucha experiencia para hacer eso. O sea, si a día de hoy me da un poco de cosa grabar cuando mi familia está en la casa, ¿qué es mejor? Creo que esto es mejor, ¿verdad? Porque tiene aspecto de juego y desorienta al otro. Eh, entonces, una, uno de los juegos que me han pedido mucho es el juego de, no sé, empieza con F y se parece a, 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 es un Battlegrounds. Es como el PUBG, 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 Player 1 Battlegrounds. ¡Free Fire! Se llama Free Fire. O sea, me han pedido, Free Fire, me han pedido PUBG, me han pedido Brawl Star y, y la neta, o sea, últimamente he estado, ¡Uy! La cancha, he estado viendo videos de, 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 de Free Fire y me llama la atención, ¿sabes? O sea, algo que me llama la atención y yo quiero grabarlo. Yo quiero saber cómo es que ustedes, o sea, cómo sería su, su reacción. Obviamente no va a tener el mismo apoyo que si yo subo una partida de un título de, de Skywars y, y mapas nuevos, ¿sabes? Pues no, obviamente va a tener menos apoyo porque mi canal no es de eso. Pero, ¿saben algo? Yo prefiero sentirme bien con mi canal, sentirme bien, sentirme a gusto grabando los videos, ya que, a fin de cuentas, mi canal se basa en, en mi carisma. Entonces, me gustaría continuar con eso. No me tires al vacío, please, no me tires al vacío, no me tires al vacío, please. Hasta luego, GG. Es que siempre la gente aquí en Google Class me tira al vacío. Y, 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 y quiero empezar con eso. Otra cosa también es que quiero aprender, o sea, quiero quitarme la pena, quiero quitarme la vergüenza de hacer 2.0 en estilo de que grabe videos mirando la cámara, mirando, o sea, expresándome, porque yo ahorita estoy acostumbrado directamente nomás mirar a la pantalla y jugar. Oye, ¿dónde está el que falta? Yaco, no me digas que es el vato que estaba ahorita campeando la duro, ¿eh? ¿Hola? ¿Es neta que te hiciste esa? ¿Es neta que te hiciste esa estructura? ¡Lol! Cállate, cállate, así. Washen, ¿eh? Washen esta técnica ancestral del Tito Cubos. Ah, pensé que había ganado ya, dije, ¿what? ¿Cómo es que gané? Pero no, no gané, era un, un logro o algo así. Miren, miren, ¿eh? Miren, hacer, fíjense, fíjense esta técnica, ¿eh? O sea, el vato está abajo, ¿verdad? El vato está abajo. Ahora vean esto. Ah, pues no estaba abajo, amigos. Quería que le dieran todas esas flechas a él y ya lo mataba, pero no. Parece que no estaba. ¡Hala! Espérate, espérate, ¿dónde estabas, campeón? GG. Se murió, ¿no? Ahí está. GG. GG. Cracks. También hay algo muy importante y es que mi skin del Minecraft yo creo que ya está más desactualizada que el... Que quién sabe qué, ¿sabes? Porque en primera, Jenny, estamos en Navidad y yo tengo un skin de Navidad, ¿sabes? Como que todavía ni me quito la pijama del día de noche. No, es que soy bien tonto, amigos. Podría cortar esa parte, pero la neta, la neta, Nel. Otra vez el mismo mapa. Oh, vamos... Voy a decir lo mismo que dicen todos los youtubers de Skyworks cuando le toca el mismo mapa. Uh, me están dando otra oportunidad de ganar. Quiero jugar otros juegos, ya sea juegos de celular, ya sea juegos más de otro estilo, pero no perder el cómo soy yo. O sea, el pasármela bien y expresarles eso. Yo creo que eso es lo más importante de un youtuber. O sea, más que el juego, debe de importarles... ¡Ay, la madre que te trajo! No te alcanzo a dar. Hola, hola, adiós. A ver, ¿quieres pastel? Vale, ¿quieres pastel? ¿Quieres huevos? ¿No quieres huevos? No quieres... A ver, a ver. ¿No quieres pastel? Entonces quieres huevos. Madre mía, pues quería huevos. Tampoco estoy diciendo que voy a dejar de jugar Minecraft. Eso, ¿no? Porque, pues, a día de hoy me divierte. Me divierte jugar este juego. Entonces, si me divierte, yo lo voy a jugar. Y, 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 y con lo que les estaba diciendo del... ¿Y si lo mato? Espera, 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 espera. ¡Plas! ¡Plas! ¡Toma! ¡Hasta luego! ¡Plas! Quiero expresarme más. O sea, por ejemplo, poner la cámara ahí. Y lo voy a estar... ¡Ay, espérate, campeón! Espérate, estoy explicando mi video. Espérate, espérate, espérate. Déjame, déjame, me cubro. Y ahorita vienes a por mí, ¿va? Eh, quiero poner la cámara. Es que estoy moviendo los brazos como si los estuviera viendo la cámara, pero no. Y, y hacer algo estilo acá de que... No, pues vemos unos videos de risa, por ejemplo. Y yo me, me río. Hacer todo esto por más de un año, porque ya llevo más del año. No me dispares, 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 no me dispares. Se llaman en StreamCraft, aquí hago directos Y está bien chido y todo el rollo Hola amigo ¿Tienes algo? ¿Te pasa algo? ¿Tienes un poco de hacks? Ahí te lo explico Pero tienes un poco de hacks Uno de esos fue Perderle miedo a la cámara, pero no me gusta a mí Como me veo Cuando me grabo con la cámara, ¿sabes? Obviamente no tengo cámara No he hecho videos así de ese estilo Como para, no, 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 me viene por el otro lado La, 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 la Se cayó GG perro, GG No me gusta Como me veo, pero yo creo que poco a poco Me va a gustar porque Yo cuando empecé a grabar videos con mi voz No me gustaba, y después Me gustó, o sea No es que me gustara, sino que me dio igual Porque, pues, está chido, ¿sabes? Ya después me, me da totalmente igual Escuchar mi voz Es como cuando No sé si a ustedes les ha pasado Pero a mí sí me pasó La primera vez que enviaste un audio En Whatsapp Y te escuchaste Tú como te, como te oías Y decías ¿What? ¿Ese soy yo? No me gusta Y pues ya ahorita, pues me da igual ¿Sabes? Es como que, ah, pues, ese soy yo No manches, ahí estoy hablando yo Y, y obviamente Poco a poco perderé 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 el miedo No es miedo El 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 La pena No No sé qué sea, amigos Pero, pero tengo algo Que ya en este año seguramente Voy a hacer videos acá ¡Ay! ¡Hola! Bienvenidos, chicos ¿Cómo están? Y lo, me he hecho una marometa Me aviento por la cama Y, 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 ¿saben? Es que estaría épico, ¿no? Estaría épico hacer videos así de ese estilo Oye, no tengo vida No me había fijado Que no tenía vida Pues se murió Para hacer videos más épicos Y lo quiero hacer Oye, ni siquiera estoy comiendo, ¿verdad? Muchos de ustedes han de estar Cubo, por favor Ya métete un pedazo de pastel en la boca Que, te estás muriendo de hambre Que, por cierto Los que están comiendo Provecho, ¿eh? Ahí me guardan un poquito Porque yo también tengo hambre Y no he desayunado Y estoy grabando esto A las 12, 12 de la tarde 12, 12, ¿sabes? 12, 12 ¡Qué casualidad! No lo creo A lo mejor es la hora perfecta para grabar A lo mejor es cuando grabo a esta hora Es cuando salen mejor los videos No lo sé Hola, amigo ¡Hola! ¡He ganado! Así que me gustaría que dejaran su opinión Aquí en los comentarios Y sí, Cubo Por favor, graba otros juegos Ya yo también me cansé de este juego De Minecraft Y los que están diciendo Cubo juega otras modalidades Otro Bellware Otra así Y otra así Pues sí O sea, yo también Eso estoy haciendo últimamente Con eso del servidor alemán Créanme Que con ese servidor Me lo estoy pasando muy bien ¿Quién me está disparando? Bueno, no me concentro Me gustaría que dejaran un like Si es que les gusta este cambio Probablemente Muy probablemente El día de mañana Es cuando vaya a subir El primer juego diferente Que creo que va a ser Free Fire No, o sea, no creo Va a ser Free Fire Los que van a decir Cubo, por favor Juega PUBG Pues también lo voy a probar Voy a probar todos los juegos Posibles ¡Hala! Este vato es pro Que el mugre todo lo creas ¿Dónde estás? ¿Cómo me estresa la gente Que se queda así? A ver Ya está en el medio A ver, vamos a reventar A los dos A los tres A los cuatro A los que sean Órale Rapiña, rapiña Toma Toma, toma Se muere Se muere el otro Y se muere el otro Ok, perfecto Me gustaría que me dejaran En sus comentarios Y sobre todo También muy importante Que me dijeran Que quieren que juegue Bueno, pues me morí Me gustaría que me dijeran Que quieren que juegue Para probarlo O sea, todos estos días Que estoy de vacaciones Voy a aprovechar Para probar otros juegos Para intentar hacer Vídeos diferentes Vídeos más editados Vídeos más No sé Con otro estilo Con otra Con otra Con otra vibra Para que se sienta Que es contenido nuevo Y sobre todo Que llegue más gente Que les entretengan más Porque eso es uno de mis metas Poder llegar a más suscriptores Porque obviamente Una de mis metas en YouTube Es crecer Y crecer Y crecer Y crecer Porque como llegué a los 100.000 Puedo llegar A donde quiera O sea, si me lo propongo Yo sé que puedo llegar Así que eso chicos Por favor Les pido Que si no les gusta Este cambio Y así de plano Es como que Ah, como ya Ni te quiero ver Porque ya vas a dejar Minecraft Pues te suscribas O sea, neta Me gustaría que te suscribieras Si no te va a gustar Que cambie de juego Si eres así Pues DJ Lo prefiero A que anden ahí En los comentarios De otros juegos Diciendo Este juego Es una basura No, la neta No amigo La neta No Y si eres suscriptor Shido Pues te quedas en este canal Veas como están esos juegos A lo mejor Y la pasamos divertido A lo mejor Y ninguno O sea, ni tú lo has probado Ni yo lo he probado Pero Con las tonterías que digo A lo mejor Y la pasamos bien Así que Eso chicos Tanto rollo ¿Sabes? Tanto rollo No sé cuánto tiempo Va a durar este video Pero Bueno Ya ha sido todo por el video En el día de hoy Muchas gracias por ver Y nos vemos Hasta el siguiente video Un saludo Y hasta luego Adiós Bye